El sentido común para comprar siempre que mirar yo, tanto a través de internet como a través de cualquier comercio, antes de comer siempre mío. Y a la verdad, pues los comentarios que me entran salís y si son malos ya lo estás viendo, no lo puedo creer. Pero que no te vayas creer que la cosa es tan fácil. Por eso es. Que luego te van a estar listo, suben ellos mismos a... Pero eso sí es notas. Sí. Y tú ya estás listo, que lo suben ellos mismos porque ya lo estás notando. Claro, un poquito más. Sí, pero porque te has enterado después. Eso después. Porque también ya se podía haber comprado, luego uno no devuelve la de nada. O sea, que sí que la hay. A verla hayla.